Notas 1. El título y el contenido de este apartado se hacen eco del libro de que hablamos cuando hablamos de marxismo, de Juan Carlos Rodríguez. 2. La fijación de los textos de Marx y Engels, Mega, Marx, Engels, Gesamtaus, Gabe, reside actualmente en el Instituto Internacional de Historia Social de la Fundación Internacional Marx-Engels con sede en Berlín, que prosigue la labor iniciada por el Instituto Marx-Engels Lenin en la URSS. 3. Para poder interpretar la radicalidad de la propuesta teórica de Althusser y el alcance del escándalo, es necesario tener en consideración que su aparición suponía una fuerte crítica al comunismo soviético, que venía declarando el fin de la dictadura del proletariado para dar comienzo a una sociedad sin clases en la que, avisa Althusser, los temas del humanismo de clases son reemplazados, en la ideología, por los temas de un humanismo socialista de la persona. 4. De obligada cita serían Ciencia y Revolución. El marxismo de Althusser, de Adolfo Sánchez Vásquez, y Miseria de la teoría, de E.P. Thompson. 5. Su biografía de las dos figuras revolucionarias, Carlos Marx. Federico Engels, publicada por primera vez en 1954, sigue siendo de imprescindible consulta y seguimiento. 6. Claude Henry de Roubroy, conde de Saint-Simon, 1760 a 1825, filósofo francés, representante dentro del socialismo utópico de un socialismo aristocrático por el papel que les concedía a los científicos y hombres de industria. 7. Socialista utópico alemán, discípulo de Fourier y Saint-Simon. Autor en 1828 de Contribución práctica que tiene como finalidad la dicha del pueblo. 8. En 1844 los tejedores de Silesia, en Prusia, se alzan en una insurrección considerada una de las primeras protagonizada por obreros en el continente europeo y que incrementaría notablemente la presencia de la naciente clase obrera en la escena política. 9. Bruno Bauer evolucionará en dirección radicalmente opuesta a la de Marx y, casi al tiempo que aparecen los anuarios franco-alemanes, edita una revista duramente crítica con el pueblo, concidiendo a la masa como algo opuesto al espíritu. 10. Carta del Pueblo, People's Charter, documento enviado en 1837 al Parlamento Británico recogiendo como principales reivindicaciones el sufragio universal masculino, el voto secreto, en monumentos para los diputados, la abolición de la propiedad como criterio de la elegibilidad, elecciones anuales de los obreros y circunscripciones electorales iguales. 11. Friedrich Schengels, contribución a la historia de la Liga de los Comunistas 12. Auguste Blanqui, 1805-1881, revolucionario francés luchador radical por la república y el socialismo. Participó en la revolución de 1830, que depuso al rey Borbón. Su teoría sobre la toma del poder, el blanquismo, defiende la revuelta armada y se basa en la organización de un grupo minoritario pero bien organizado de revolucionarios. 13. Schapfer a Marx, en Der Bund der Kommunisten, cita extraída de El Manifiesto Comunista de Marx y Engels, Gareth Stedman Jones, Ed. 14. En una carta a Engels de agosto de 1867, Marx le escribe que uno de los mejores puntos de su libro es el doble carácter del trabajo. Según que se ha expresado en valor de uso o en valor de cambio, toda la comprensión de los hechos depende de esto. Se subraya de inmediato en el primer capítulo. 15. Información periodística del discurso pronunciado el 8 de septiembre de 1872 en Ámsterdam. 16. Entre los últimos trabajos al respecto, por su claridad y contundencia merece consultarse la aportación de Manuel Martínez Llanesa. 17. Casi de manera inexcusable en estos tiempos, la situación geográfica parece predeterminar las miradas, mientras que los economistas de los países subdesarrollados confirman las tendencias señaladas por Marx. En los países más desarrollados abunda la opinión contraria. 18. El capital, libro y capítulo 13. 19. Literalmente, lugar común, aquí empleado como desarrollo argumental, topos. N de ley. 20. La verdad es un indicio contra sí misma y contra lo falso. N de ley. 21. Al mal tiempo, buena cara. N de ley. 22. O, rara dicha de los tiempos en que se puede pensar lo que se dice barra diagonal y decir lo que se piensa, tácito. N de ley. 23. Yo solo vivo para componer canciones. Barra diagonal si usted me echa, monseñor, barra diagonal compondré canciones para vivir. N de ley. 24. Mire esos sapos. N de ley. 25. Que no se cumpla el presagio. N de ley. 26. Como forma de organización del estado. N de ley. 27. Altura de miras. N de ley. 28. Por Dios y por la patria. N de ley. 29. Intelecto. N de ley. 30. Testimonio de la pobreza. N de ley. 31. La cursiva y el signo de admiración entre paréntesis son de Marx. N de ley. 32. Este comité, del cual Marx era dirigente, orientaba la actividad de las organizaciones democráticas en esa provincia alemana. N de ley. 33. Un pequeño problema teórico de naturaleza político-económica. N de ley. 34. Pícaros. Luego, con la Saroni se refiere a los holgazanes. Y la expresión francesa sans frasis significa sin rodeos. N de ley. 35. Dentro de 50 años Europa será republicana o cosaca. N de ley. 36. Déjese aquí cuanto sea recelo. Barra diagonal mátese aquí cuanto sea vileza. Dante, la divina comedia. N de ley. 37. Más refinados y hábiles que los italianos. N de ley. 38. Se refiere a Janos Kosut, rebelde y revolucionario húngaro que, exiliado después de la derrota de las fuerzas independentistas rusas, sólo encontraría cobijo en los Estados Unidos. N de ley. 39. Términos referidos a enfermedades empleadas aquí con sentido metafórico, gastroenteritis, por la diarrea asociada y peste, respectivamente. N de ley. 40. Pequeña plaza de Londres, sede de la redacción y la imprenta del mayor diario inglés, The Times. N de ley. 41. A mal tiempo, buena cara. N de ley. 42. Estamos removiendo el asunto del sufragio universal. N de ley. 43. La propiedad es un robo. N de ley. 44. Espero su feroz crítica. N de ley. 45. Pequeño Burgess en estado puro. N de ley. 46. Guerra austríaco-prusiana de 1866, conocida como Guerra de las Siete Semanas. N de ley. 47. Gastos imprevistos de producción. N de ley. 48. En el que tuve un importante papel. N de ley. 49. Sigue tu camino y deja que la gente hable. Marc se la atribuye a Dante, pero la cita no es exacta. N de ley. 50. Una masa tosca e indigesta, ovidio, metamorfosis. N de ley. 51. Locuciones latinas para expresar el interés, como antónimo del altruismo. Literalmente, te doy para que me hagas, te hago para que me hagas, te hago para que me hagas, te hago para que me hagas, te doy para que me hagas. N de ley. 52. Es suficiente. N de ley. 53. Gula. N de ley. 54. No es para los astres ni para los zapateros. N de ley. 55. No repetir lo mismo. N de ley. 56. Rascad al ruso y encontraréis al tártaro. N de ley. 57. Hebdomadario suizo, órgano de la Federación de la Internacional de la Suiza Francesa. N de ley. 58. Escrita por Marx al agravarse la lucha de los vacuninistas dentro de la Internacional. N de ley. 59. Que se atrevan. Que me importan esos canallas. N de ley. 60. Chivato, delator. N de ley. 61. Conferencia de Londres de 1871. N de ley. 62. Tarde o temprano. N de ley. 63. Con esta obra, el señor Marx se sitúa entre las mentes analíticas más eminentes. N de ley. 64. Literalmente, lucha cultural. Se refiere al conflicto legislativo que enfrentó a Bismarck con la Iglesia Católica entre 1871 y 1878. N de ley. 65. Dije y salvé mi alma. N de ley. 66. Enviada por K. Marx y F. Engels Abebel, pero destinada a toda la dirección del Partido Socialdemócrata Alemán, tiene carácter de documento del partido al poner de relieve la conducta capituladora de Ocher, Bernstein y Scram. N de ley. 67. Asociaciones cooperativistas de artesanos. N de ley. 68. El primer esbozo de la respuesta de Marx está fechado el 16 de febrero de 1881. En su carta, Sassulich informaba a Marx sobre el papel que había desempeñado el capital en las discusiones de los socialistas rusos acerca de los destinos del capitalismo en Rusia y le pedía en nombre de los camaradas, los «socialistas revolucionarios rusos», que expusiese sus puntos de vista sobre ellos y, en particular, sobre la cuestión de la comunidad. N de ley. 69. Debo alabar su magnanimidad. N de ley. ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.